Soy la hija de un rey, la hija de un rey. Con Cristo bendito, la hija de un rey. Y hasta aquí te has ayudado, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Mi padre es un rey, muy rico sin paz. Él tiene caudales y en el fondo qué? Su oro diamante no puedo contar. Es oro que nadie podrá contener. Soy la hija de un rey. Su oro diamante no puedo contar. Es oro que nadie podrá contener. Soy la hija de un rey. Soy la hija de un rey. La hija de un rey. Con Cristo bendito, la hija de un rey. Soy la hija de un rey. Soy la hija de un rey. Soy la hija de un rey. Con Cristo bendito, la hija de un rey. Soy la hija de un rey. Soy tu. La hija de Dios Mi buen salvador Al mundo viniendo Muy pobre vivió Hoy reina la gloria Concierto de honor Y hogar en los cielos Con Dios me ofendió Soy la hija de un rey Con Cristo bendito Soy la hija de un rey Soy la hija de un rey Soy la hija de un rey La hija de un rey Con Cristo bendito La hija de un rey Unión de Cristo Seguiremos anunciando Con una prueba de salvación Oh, 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 oh Gracias por ver el video